Hola a todos ustedes, me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, este mensaje es especialmente dedicado a todos los padres de familia en este su día, el Día del Padre. Muchas felicidades. En breve quisiera yo transmitirles y explicarles qué es lo que significa, cuál es la definición de un padre para el judaísmo y para nuestra Torah. Un padre no solamente es aquel que biológicamente trae a un hijo al mundo. Si no es mucho más allá de eso, significa algo mucho más profundo. Un padre es aquel que toma la responsabilidad como tal de poder transmitirle a sus hijos amor, cariño, presencia, dar de su tiempo, dar de su esfuerzo, su sacrificio y en términos generales dar su vida entera por ellos. Un padre es aquel que guía, es el que ilumina el camino de sus hijos. Un padre es aquel que sabe perdonar. Un padre es aquel que le da las herramientas a sus hijos para que puedan volar y ser independiente. Un padre tiene que ser un todo para sus hijos. Es por eso y más que a Kadosh Baruj Hu, a Dios, nosotros en el judaísmo le llamamos Abinu. Abinu que quiere decir nuestro padre. Así es. Hashem es nuestro padre porque Dios nos provee todo. Dios nos da todo en la vida. Amor, cariño. Hashem nos perdona. Hashem es paciente y tolerante con nosotros. Dios te provee. Dios te ilumina. Dios te da las herramientas. Dios es todo para nosotros sus hijos. Es por eso que tenemos que aprender de las virtudes y de las aptitudes que tiene Dios para con nosotros sus creaciones, sus hijos. Y es así que entonces nosotros podríamos también aprender a cómo ser padres para nuestros hijos. Ojalá Dios quiera que de Esrat Hashem cada uno de nosotros tengamos esta responsabilidad y la sumamos con mucho cariño, con mucha interés y mucha entrega en nuestra vida diaria. Muchas felicidades para todos. Feliz Día del Padre. Amor.